Calla Calla, no digas nada Si has decidido irte de mí Vete, no te detegas Sigue tu rumbo y que seas feliz Si ves llanto en mis ojos Que no te importa verme sufrir Ya me acostumbraré a ser feliz sin ti ¿Qué esperas? ¿Por qué no te vas? Si alguien está esperándote Pues desgraciadamente ya No queda más que hablar ¿Qué esperas? ¿Por qué no te vas? Si decidida estás Ya márchate Pues desgraciadamente ya No queda más que hablar Si ves llanto en mis ojos Que no te importa verme sufrir Ya me acostumbraré a ser feliz sin ti ¿Qué esperas? ¿Por qué no te vas? Si alguien está esperándote Pues desgraciadamente ya Pues desgraciadamente ya No queda más que hablar ¿Por qué no te vas? Pues desgraciadamente ya No queda más que hablar No queda más que hablar Pues desgraciadamente ya ¿Por qué no te vas? Gracias.